Lo de hoy, la pandemia continúa y la Organización Mundial de la Salud advirtió que vienen los peores días para México y Puebla no es la excepción. El día de ayer, nada más el día de ayer, hubo más de 100 casos confirmados y se supone que van a aumentar, además de que hubo también 10 muertos en el estado de Puebla. El tema sigue siendo ese, tan es así que el gobernador Barbosa ayer mismo por la mañana advirtió que será el próximo viernes cuando defina cómo será la reincorporación a partir del siguiente lunes, que no va a ser general ni normal como se supone esta nueva normalidad que no hay tal y que la industria automotriz sigue en pie, regresará el lunes 15 de junio y el próximo lunes a trabajar, pero el asunto es que otras actividades no será así porque continúa el número de contagios y esta semana es la de más alto pico en la curva precisamente. Así es que el tema sigue dando de qué hablar, continúa y bueno, el gobierno federal todavía no dice, ayer López-Gatell reconoció que no se ha llegado al punto culminante del número de contagios en México y que es disparejo en el país. De todas maneras, seguimos en México en focos rojos y no serán muchos, muchos los estados que la próxima semana entren a anaranjado. Así es que sigamos pendientes, sigamos cuidándonos, la movilidad es lo más importante para evitar precisamente los contagios. Por otra parte, déjeme decirle que este tema, este periodo de confinamiento de muchos poblanos, especialmente de las familias, ha generado que hasta el momento por lo menos haya tres mil gestiones precisamente para apoyar a mujeres que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Un tema delicado que habla del nivel en el que se está llegando y que el confinamiento generó también. Así es que tres mil poblanas en una situación complicada. Por otra parte, el Ayuntamiento de Puebla empezó a retirar ambulantes de las calles del Centro Histórico. Hubo momentos de trifulca ayer en las cinco de mayo y era ocho poniente, afortunadamente no pasó a mayores, pero la decisión del Ayuntamiento es continuar en este sentido de retirar a comerciantes ambulantes del Centro Histórico. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque el comercio organizado advierte que por lo menos ochocientos ya no van a volver a abrir, debido a que no tienen con qué, no tienen recursos, no tienen… sería muy complicado regresar y la situación se pone cada día más difícil. Ayer también salieron los trabajadores de la salud del hospital de ortopedia, que está en la autopista, es un hospital público, es un hospital COVID y no cuenta con los recursos para apoyar a los médicos en términos de basificación, en términos de prestaciones y tampoco ya les dijeron que no habrá insumos en las próximas semanas. La situación es delicada. Por otra parte, hay una carencia del 50% de medicamentos para atender temas oncológicos, en una situación que está poniendo muy difícil para la gente que sufre algún cáncer y que requiere un tratamiento. 50% de en este momento están al 50%, hay una deficiencia de abasto, no hay recursos, no hay medicamentos, en fin, la situación sigue siendo complicada. Y a nivel nacional, el día de ayer fue un día tragicómico de alguna manera, porque por la mañana el presidente de la República dio a conocer un documento que dijo que no conocía la autenticidad ni se lo habían llevado a Palacio Nacional y resulta que era un documento en el cual se supone que se crea un bloque opositor amplio, que por sus siglas es LA BOA. Y a partir de eso se mencionan a un grupo de empresas, de intelectuales, de periodistas, de empresarios, que estarían interesados en derrocar al presidente. Pero nada es que derrocarlo sería la manera de generar un movimiento para ganar las elecciones el próximo año y propiciar que perdiera el presidente las elecciones de revocación de mandato para el 2022. La verdad es que el problema es que no hubo autenticidad del documento y hoy se sabe por parte de lo universal que gente de Morena lo estaba promoviendo para que saliera como una gran nota el día de ayer. Como no fue así, pues se lo dieron al presidente y el presidente lo sacó. Pero todo parece indicar que es de gente del propio Morena, del propio gobierno, acusan incluso a un alto funcionario de gobernación de estar involucrado en todo este escrito. Es un memorándum en el cual hay una serie de buenas ideas para generar un grupo opositor, que en México no es ilegal. Pero bueno, el presidente ya tomó la bandera y está otra vez esta mañana criticando a LA BOA. Lo que sí es que todos lo desmintieron, todos los mencionados nadie aceptó que estuviera y esto pues simplemente deja en una situación mal a la presidencia de la República. Vamos a ver qué es lo que continúa. Por lo pronto el presidente ya dijo, ¿están con él o contra él? No hay de otra, solamente dos sopas. Y hoy él ya puso a sus enemigos enfrente. Vamos a ver hasta dónde llega. Es lo de hoy. No hay de otra. 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 Gracias por ver el video.